Panchita Ven por el calabozo O la encuentran por Ortiz Díganle que vuelva pronto Porque yo la espero aquí Panchita Dale que dale Bonita Dale que dale Panchona Dale que dale Gordona Dale que dale Panchita se fue pa'l llano A matar una perdita Le llevó el chinchorreguano Y lo real es que le di Panchita Dale que dale Chiquita Dale que dale Panchota Dale que dale Grandota Dale que dale Panchita se fue pa'l llano Pero no llevo chancleta Ni llevo las municiones Pa' ponerle a la escopeta Panchita Dale que dale Gordita Dale que dale Panchona Dale que dale Gordona Dale que dale Si no encuentra un buen baciano Panchita se fue pa'l llano Y como empezó a llover Si no encuentra un buen baciano Seguro se va a perder Panchita Dale que dale Gordita Dale que dale Panchona Dale que dale Gordona Dale que dale Si la ven por calabozo O la encuentran por Ortiz Díganle que vuelva pronto Porque yo la espero aquí Panchita Dale que dale Gordita Dale que dale Panchona Dale que dale Gordona Dale que dale Gordona 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 Él Gordona